¿Qué famosa es la movida? ¿Y dónde quieres o se escucha? ¿Qué movidas para acá? ¿Qué movidas para allá? Pero no sean mal pensados Y ni piensen mal de mí Que estas movidas que traigo Son movidas pa' bailar En cada baile que tocamos Y lugares donde vamos Piden música, movidas muchas, muchas pa' sudar Mucha gente ya lo piden No se cansan de bailar Y las movidas que piden son del grupo familiar Toquen movidas muchachos Movidas más movidas Porque las penas que traigo Bailando se me olvidan Toquen movidas muchachos Movidas más movidas Porque las penas que traigo Bailando se me olvidan Échale ritmo corjito A las teclas muy bonito Para levantar polvito Y llegar bien cansadito Échale ritmo corjito A las teclas muy bonito Para levantar polvito Y llegar bien cansadito Toquen movidas muchachos Movidas más movidas Movidas más movidas Porque las penas que traigo Bailando se me olvidan Toquen movidas muchachos Movidas más movidas Porque las penas que traigo Bailando se me olvidan Échale ritmo corjito A las teclas muy bonito Para levantar polvito Y llegar bien cansadito Y llegar bien cansadito Échale ritmo corjito A las teclas muy bonito Para levantar polvito Y llegar bien cansadito Y esto es La nueva imagen musical De los rayos de la música Grupo familiar Gózala paisano Uy, uy, uy Toquen movidas muchachos Movidas más movidas Porque las penas que traigo Bailando se me olvidan Toquen movidas muchachos Movidas más movidas Porque las penas que traigo Bailando se me olvidan Échale ritmo corjito A las teclas muy bonito Para levantar polvito Y llegar bien cansadito Échale ritmo corjito A las teclas muy bonito Para levantar polvito Y llegar bien cansadito La otra teclas muy bonito Y llegar bien cansadito A las teclas muy bonito Gracias.